Con esta edición central y hasta ahora nos acompaña el alcalde de la comuna de Calle Lara, Nelson Meneca. ¿Cómo está, alcalde? Buenas noches. Hola, Eduardo. Muy buenas noches. Muy contento de estar nuevamente contigo, recordando los tiempos de... Estamos conversando en... ...soy en la mesa. Hace falta un espacio ahí para... Hace falta un espacio de una conversación de lo que está ocurriendo. No, pues si son cosas... están pasando muchas cosas y nadie la está polemizando, conversando, tratando de sacarla adelante. Así es, alcalde. Bueno, el punto central que nos convoca en el día de hoy. Sí, usted emitió una declaración pública, lo ha indicado también a través de sus medios, que son sus redes sociales, que se restó de participar del COE, en este caso por el tema del derrame de la de Minero, porque no se invitaron a los agricultores, a los regantes, es decir, a más de la comunidad. Solamente algunas autoridades, incluso veíamos en la nota que no participó ningún alcalde de la provincia. Sí, Eduardo, mira, yo lo primero que quiero señalar tajantemente, como para dejar las cosas en claro, yo no es que esté en contra del CODELCO. No estoy en contra de la minería, o bien, puedo estar en contra de la minería, pero lo entiendo como algo fundamental, necesario. Soy lo suficientemente racional para entender que si sacáramos a CODELCO, esto generaría baja de empleo, cesantía, no solo respecto a la gente que trabaja en CODELCO y en la minería directamente, sino que en el comercio, en el transporte, etc. Eso es para señalar primero, porque pareciera que uno está en contra de esto, y yo no soy fundamentalista en ese aspecto. Dicho lo anterior, lo que yo considero es que aquí está CODELCO actuando de una manera sumamente irresponsable, con nuestra tierra, con nuestra gente, con nuestras autoridades, con nosotros mismos. Y eso es una cuestión que no solo viene ocurriendo a propósito del relave del accidente que tuvimos en el mes de enero. Yo llevo 10 años de alcalde. En estos 10 años de alcalde a mí me ha tocado muchas veces ya ver muchas cosas. Y claro, uno entiende que CODELCO es una empresa extremadamente grande, muy fuerte. Uno va al alcalde de una comuna pequeña, entonces uno tiene... La empresa de su comuna está dentro del área de influencia directa. Y uno tiene que navegar en aguas complejas, entonces muchas veces la prudencia a uno le dice que mejor hay que mirar hacia el cielo, hay que tratar de resguardarse, etc. Pero hay un momento en que la paciencia se colma. Hay un momento en que todos nosotros tenemos que de una u otra manera abrir los ojos porque están pasando cuestiones graves. Por ejemplo, esto que ocurrió en enero, había ocurrido hace 3 años atrás. 2016. 2016. Yo estuve en esa reunión. Se dijo que se iba a realizar inversiones, que se iba a haber una fiscalización. Las mismas situaciones, las mismas soluciones que se están señalando ahora. Y no ocurrió. Discúlpame, Eduardo. En Calle Larga, en Calle Larga ha habido cerca de 10 roturas de los conductos y de los canales que llevan el relave a Huechum. Y eso es necesario que la gente la sepa para que la gente... Eso es el sector de los Rosales. Los Rosales, para que la gente entienda que uno no está alegando por alegar. Eso, cuando se rompe, significa que se infiltran eso en la napa subterránea y la gente de mi comuna, en un tercio, se alimenta de agua potable rural, que es sacada desde ahí. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos, Eduardo? Y yo insisto, yo no es que quiera entrar en un conflicto porque sí. Es que el agua que está consumiendo nuestra gente es un agua de pésima calidad. Y como yo ahora estoy vinculado en una comuna agrícola y conozco a agricultores y nosotros conversamos con ellos, nosotros yo les puedo decir a la gente que el agua, el nivel de acidez que tiene el agua que bebe nuestra gente, es la misma acidez del agua de Antofagasta. Y eso nadie lo está diciendo. Se hizo un estudio. Se han hecho estudios. Ahora lo mismo que acaba de señalar, por ejemplo, Esval, señala que los agricultores tienen toda esta agua, Eduardo, toda. Yo conozco el mundo de los agricultores y los agricultores tienen que comprar filtros para filtrar el agua con la que regan sus campos. Eso es lo que está ocurriendo y lamentablemente no se sabe. Por ejemplo, ahora el mismo Esval señaló, yo no estuve en la reunión hoy día, pero obviamente yo sé todo lo que estaba pasando. Yo tengo mi informante. Y Esval dijo... ¿Cómo dice que participó? No, no participé, no participé. Pero yo siempre estoy informado de lo que ocurre. Siempre. Y Esval hoy día dijo, para terminar un poquito el punto de la gravedad de lo que estamos viviendo, que el agua que nosotros estamos consumiendo tiene arsénico y tiene hierro. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo dijo Esval hoy día en la tarde. ¿Por qué me arresto, Eduardo? ¿Por qué me arresto? Porque resulta que en enero yo le planteé al gobernador que esto tenía que ser una reunión amplia. Una reunión donde se escuchara no solo a los alcaldes, se escuchara a los agricultores y no solo a los grandes agricultores. Porque aquí, generalmente, cuando se hace reunión entre Codelco y los agricultores, con los grandes agricultores, y nosotros estamos llenos de pequeños agricultores, tenemos a gente que tiene que ver con los comités de agua potable rural, tenemos mucha gente que está siendo afectada por este tipo de situaciones. Y si yo voy y participo de una reunión donde se señala una multa miserable de 24 millones de pesos, que en definitiva para lo que provoca a la minería no le importa nada contaminar, 24 millones no es nada, y si esa solución queda dentro de una reunión entre cuatro paredes, ¿sabes qué pasa? Todos nosotros, los que vamos a haber participado en esa reunión, no de cara a la gente, vamos a ser involucrados en cuestiones que pierden su legitimidad, su transparencia. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Quiere una reunión abierta y vinculante? Yo creo que lo que es prudente, necesario, urgente, es que de una vez por todas veamos qué va a hacer Codelco en términos de una verdadera responsabilidad social, empresarial y ambiental. No soluciones de contingencia como las que estamos acostumbrados, no que se regale a través de políticas de buen vecino, por ejemplo, una mesita por acá, una cosa por acá, sin una organización ni una planificación. Lo que quiero es que conversemos derechamente, sí, queremos minería, pero cómo lo hacemos ambientalmente responsable y cómo definimos un proyecto para nuestra zona de manera tal que cuando se acabe el cobre, esto no quede como pasó, por ejemplo, con las saliteras en el norte, que son despoblados, desérticos, donde no quedó nada. Aquí lo que está ocurriendo, Eduardo, y es necesario que la gente lo sepa, se está exprimiendo, se está exprimiendo esta zona para sacar esta ganancia, para llevarla a otros lugares, mientras que en comunas como Calle Larga, hay lugares donde los niños se tienen que revangar los pantalones para usar el agua para ir a clase. ¿Pero ustedes como municipio van a llevar algún tipo de acción judicial? Bueno, eso yo es lo que ya planteo en mi declaración pública, porque, como te decía recién, para nosotros imagínate lo que significa para Calle Larga que es una comuna pequeña, que es pobre, etcétera, tener que enfrentarse con los abogados de Codelco, que es la empresa no más grande de Chile, es una de las más grandes del mundo. Pero espérate, espérate, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Que ayer estuvo el... Entonces, ¿cómo fue el venido? ...se es un buen vecino y lo único que hace, seamos bien honestos, finanza algunos medios de comunicación, luego realiza, por ejemplo, conjuntas de vecinos, por ejemplo, los fondos concursables, que obedecen a lógica, que ya las agradecemos, yo siempre le digo a la gente, ya recibalo, recibalo, pero que no tienen ninguna orientación respecto de lo que va a ocurrir, Eduardo. Eduardo, yo estuve en este verano en Antofagasta, en Antofagasta, lleno de placa, que fueron lugares maravillosamente ricos, fueron exprimidos, y hoy día son suscriptores desolados. Cuando se acabe el cobre, nosotros no vamos a tener nada. Nosotros queríamos pelear por un CFT acá en esta zona, no tenemos CFT, no tenemos un proyecto que se este en el tiempo, en términos concretos, en términos del conocimiento, en términos de una proyección hacia... Dice que falta responsabilidad social. Falta responsabilidad ambiental. Primero que... ...y van a... ...con agua envenenada, no sirve de nada. Lo primero es que el agua tenga características como corresponde. ¿Cómo se hace eso? Se están realizando inversiones, acorde con el que genera la minería. La minería de acá, de Los Andes, está alimentando gran parte de este país. Y por lo tanto, si uno va a realizar una inversión de esa naturaleza, tiene que tomar medidas de seguridad. Porque tú señalabas, por ejemplo, que el gerente dijo que nunca más iba a ocurrir esto. ¿Sabes cuántas veces yo he escuchado ese nunca más? Hace tres años. Por ejemplo, respecto de los relaves, del canal de relaves que pasa, nunca más... ...nunca más va a ocurrir. Ese nunca más yo lo he escuchado ya muchas veces y la gente sabe que es cierto. Entonces, por eso yo te digo, yo no es que quiera polemizar con un monstruo, porque Codelco es un monstruo. Y yo sé que esto es caro. Es que, alcalde, a mí me queda la siguiente lectura, los he estado escuchando atentamente lo que dicen. No, no. Tomo la siguiente lectura. Usted, punto uno, como persona, como autoridad, como representante de la comuna de Calle Larga, no está en contra ni de Codelco ni de la minería. Lo que busca usted es que una vez por todas se hagan las cosas como corresponde, se hagan bien. Eso es simplemente... Mira, yo no soy un fundamentalista. Con el tiempo uno aprende a que las cosas tienen que... Que cada vez que uno adquiere algo, siempre ese algo significa un costo. Y eso es en todos los terrenos de la vida. Chile es un país minero. Lo hice a través de un escrito. Desde los orígenes de Chile, de la República, primero fue la plata, después fue el salitre, después el cobre, en el futuro va a ser el litio. Chile vive de la minería. Entonces, ¿cómo me voy a poner yo? ¿Es la viga maestra? Es la viga maestra. Luego, como yo quiero que todo el cobre sea chileno y pertenezca al Estado, también incluso considero que Codelco es fundamental. Es decir, yo soy amigo de Codelco en esa perspectiva, porque prefiero que la minería esté en manos de Codelco para satisfacer las necesidades de toda la gente. Y no es la minería privada. Pero Codelco lo está haciendo tan mal que lo único que está haciendo es legitimar las posturas de aquellos que quieren privatizar Codelco. Porque lamentablemente, y hay que decirlo, hay sectores como la minería en Pelambre, etc., que sí desarrollan mejores compensaciones y mejores mitigaciones respecto a los impactos ambientales, por ejemplo, en la Cuarta Región. Entonces, lo único que está haciendo Codelco con esta manera de operar es distanciarse de la gente a hacer las cosas para que los que quieren privatizar a la empresa en el futuro tengan un discurso que vaya en esa perspectiva. ¿Y qué es lo que sentimos nosotros? Sentimos que aquí se hace minería, se saca mucho dinero, pero que se generen medidas de mitigación, de seguridad, para que no tengamos accidentes, para que no tengamos accidentes con nuestros propios mineros, para que haya empleo, para nuestra gente, para que la gente que tiene que hacer, por ejemplo, en mi liceo minero, por algo hicimos un liceo minero. ¿Sabes tú cuántas personas, ¿sabes cuántos niños de ese liceo tuvieron la posibilidad de hacer la práctica en Codelco? Un niño. Un niño. Y entonces son hijos del campo, hijos de trabajadores que soñaban con ingresar a la minería. ¿Y cómo Codelco dice que el 90% fue de la zona? Te estoy diciendo que no. Pero si yo te puedo decir que lamentablemente Codelco hoy día tiene más niños haciendo la práctica, que son, por ejemplo, niños que salieron del colegio mixto, que no estoy en contra del colegio mixto, pero del liceo mixto, que una escuela pública como el liceo Pedro Aguirre Cerda. Entonces, ¿están haciendo bien las cosas? ¿Están haciéndolas como corresponde? Creo yo, humildemente, que no. Alcalde, ¿usted cómo dice que está informado de todo? No, no. Eso lo estás diciendo tú. No, me lo dijo recién, porque le preguntaba sobre el COE, que sabe lo que se trató ahí, con respecto a la información que usted le entregaron, ¿cuáles son las acciones? ¿Qué es lo que va a hacer usted de aquí en adelante? Mira, yo lo primero que voy a hacer, bueno, tú sabes, yo soy abogado y yo ya estoy en contacto con amigos que se han especializado en el derecho ambiental, y por lo tanto yo ya me estoy juntando con ellos y vamos a iniciar acciones. ¿Confía en el informe que ellos mandaron a hacer una entidad privada? ¿Cómo, perdón? ¿Confía en el informe que se envió a hacer una entidad privada, en este caso a la Universidad de Concepción? Yo no confío, Eduardo. Eduardo, permíteme decirte con toda honestidad que yo no confío. Yo he visto muchos informes. Es más, soy abogado, Eduardo. Soy abogado. ¿Y qué significa que sea abogado? Significa que nosotros y los abogados que están viendo este programa saben que muchas veces los informes son de acuerdo y es conformidad a quien lo paga. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, no estoy atribuyendo culpabilidades, pero desconfío. Tengo el legítimo derecho a desconfiar porque el informe siempre obedece a aquel que la financia. ¿Y quién está financiando ese informe? Entonces, lo que yo quiero decir es primero la acción legal, pero luego llamar a la conciencia. Quiero hacer una mención. Es muy importante, Eduardo. Mira, yo podría no estar dando esta pelea y estar recibiendo shows mediáticos y artistas y no tener ningún problema, pero tenemos una responsabilidad nosotros, las autoridades, los medios de comunicación. Hay medios de comunicación. Yo, por ejemplo, hoy día estaba hablando con héroes de Aconcagua, etc. Y que un poco han ido, por fuera del sistema, han ido filtrando información, que es fundamental porque hay un momento, hay un momento en que, lamentablemente, hay que hacer un llamado al respeto. Es por nuestra gente. Yo no quiero mantener un conflicto con Codelco, pero hay un punto de inflexión en que, de verdad, nosotros tenemos que tomar conciencia de que lo que está ocurriendo es grave. Yo vivía aquí donde está el Hotel Inca cuando era niño. Yo iba a pescar al río. En esa época había peces en el río. Primero había agua.